Fábricas, talleres y obradores protagonizan la nueva exposición temporal del Museo del Comercio de la capital salmantina una muestra que recoge una parte de los trabajos presentados al quinto concurso de fotografía que organiza este espacio hasta el próximo 7 de agosto el visitante podrá adentrarse a través de esta exposición en el mundo industrial de ayer y de hoy Naves abandonadas talleres llenos de actividad la vida en un obrador el arte de hacer cestas o adobe todo es susceptible de ser fotografiado y la prueba es esta muestra que alberga el Museo del Comercio los objetivos de 70 fotógrafos han recogido estas instantáneas seleccionadas de entre 311 obras presentadas al quinto concurso de fotografía organizado por este espacio en ellas podemos ver múltiples aspectos de la industria salmantina de ayer y de hoy unos han primado lo que es la fotografía arquitectónica otros se han centrado más en los trabajadores en el día a día de las fábricas del trabajo que hacían dentro de las fábricas los talleres los obradores otros simplemente se han fijado en cosas abstractas dentro de esos comercios ha habido un poco de todo la verdad escenas y espacios cotidianos hechos arte gracias a la mirada del fotógrafo para mí la fotografía lo que tiene que hacer es producir sensaciones y creo que a lo largo de la muestra que podemos ver en el Museo del Comercio muchas de ellas nos producen eso desde alegría hasta la más inmensa tristeza por ver una fábrica que se cae un taller cerrado o un cártel de se vende paseamos por esta muestra y lo hacemos por un trocito de la industria de la provincia en ella podemos adentrarnos en el interior de los talleres ver de cerca su trabajo mirar desde la ventana su exterior o incluso ver lo que fue y lo que es hoy también fotos curiosas escenas en las que cautiva el entorno me ha llamado la atención una fábrica de aquí de Salamanca lo que es Mirad que tiene un contralub precioso con un trabajador un operario de la fábrica medio cabizbajo dando la espalda y la verdad que para mí es la fotografía que más me gusta de aquí Cauce Industrial es la fotografía que ganaba el concurso de este año la firma el bejarano Luis Martín el jurado valoró su calidad artística y a la vez su muestra particular de un aspecto de la industria de esa comarca la historia de esta foto es sencillísima esta antigua nave industrial está cerca del pueblo industrial tenía que ir a revisar el coche me dijeron que tardaba hora y algo y me cogí la cámara de fotos que la llevaba y me fui paseando por la vía del tren que está por encima de donde está hecha esta fotografía es la antigua vía del tren que también está pues como la fábrica ya abandonada hace muchos años y bueno hice varias fotografías simplemente pues por pasar la mañana esa es la función de las fotografías no pensaba hacerla para ningún concurso en nada de esto porque pues me gusta la fotografía y en mis datos libres me entretengo con esto pero además de la mirada de los fotógrafos esta exposición también nos enseña objetos curiosos como negativos flashes exposímetros y cámaras antiguas aquí hay aproximadamente medio centenar de ellas y poco a poco pues en mi caso yo voy adquiriendo cámaras que me van bien vendiendo bien que por alguna razón alguien me las regala esto es un vicio que no que no dejas de ampliar auténticas joyas de coleccionistas recopiladas por Javier Calvo y Alberto Muriel piezas curiosas como una coli japonesa del 51 o una gran polaroid del 57 una es esa cámara que tenéis ahí esa polaroid y para y la otra que más me llama la atención es es esta coli que es una cámara japonesa que como veis es muy 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 pequeña luego pues bueno podéis ver cámaras como la que saca por ejemplo Harry Potter en sus películas o otras de los años 30 de principios del siglo XX una grata visita también para el aficionado a la fotografía y es que a través de esta muestra se consigue dar un pequeño empujón más a este arte a veces poco reconocido hacer fotos es un arte por mucho que que en muchos ámbitos del arte no quieran reconocer que es una parte de ello que todo lo que sea promocionar la fotografía lo que es este arte porque para mí es un arte y para muchos es un arte aunque otros no consideren que sea un arte creo que es lo ideal y ojalá hubiera muchos más concursos en esta ciudad y ojalá hubiera muchas más exposiciones 83 fotografías plasman lo que son y lo que fueron las fábricas talleres y obradores almantinos el próximo objetivo el campo de la hostelería pero eso será ya en 2014 14